¡Jejeje! 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 ¡Mmm! ¡Mua! ¡Papi, eres mi mejor amigo! ¡Ah, hola, querido amigo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Así no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¿Viste? Te dije que lo iba a hacer. ¿Qué? ¡Sí! ¡Papi, papi, juega conmigo! ¡Buena, estoy viendo el partido! Ok, así, y así. Papi, juega conmigo. Cariño, no puedo ahora, ve a jugar con tus muñecas. Espera un segundo, traeré bocadillos. Ok, amigo, ya verás. ¡Ja! ¿Dónde está Val? ¡Él se fue! ¡Pero volverá pronto! ¡Nicole, por favor! ¿Puedo verla contigo? ¡No, Alice, no! ¡Pero yo quiero! ¡No, te dije que no! Ok, ok, pero no llores. Lo veremos juntas, pero no llores. Había una vez un bebé que nació en una luna. ¡Yo nací! Y luego llegó a la tierra. E hizo muchos nuevos amigos. ¡Hola! Veremos qué pasa después en este interesante cuento. Bien, niñas, hora de ir a la cama. Buenas noches. Mañana hay que levantarse temprano. Buenas noches, Alice. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Dejé el teléfono en la habitación de las niñas. Vayan a la aplicación y vean el nuevo álbum de Ariana Grande. Lo más importante es que puedes encontrar las canciones que más te gustan. Estoy usando la aplicación y estoy muy feliz con ella. Y para aquellos que ya la están usando, hay un especial sobre todo lo que quieran saber. Denme ahora sus tabletas. ¡Corre! ¡Eh, eh! ¡Alto! ¡Vengan acá! ¡Guau! ¡Qué bonita pintura! ¡Espagueti! ¡Guau! ¡Tengo mucha hambre! ¡Alice! 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 ¡Sí, papá! ¿Te lavaste las manos? ¡Sí, papá! ¿Estás segura? ¡No, papá! ¡Déjame ver tus manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Ve a lavarte las manos! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Hurray! ¡Me gusta el color verde! ¡Me gustan todos, todos los colores! ¡El espagueti huele delicioso! ¡Iré a comer! ¡Oh! ¡Guau! ¡Alice! 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 ¡Sí, papá! ¿Te lavaste las manos? ¡Sí, papá! ¿Estás segura? ¡No, papá! ¡Déjame ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve a lavarte las manos! ¡Ya puedo ir a comer! ¡Mis manos están limpias! ¡Ja, ja, ja! ¡Alice, deja de comer! ¡Vamos a jugar! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Tengo galletas y té! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tomaré el naranja! ¡El té! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que traje! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El espagueti se ve delicioso! ¡Vamos a comer! ¡Niñas, niñas! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¿Se lavaron las manos? ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¿Están seguras? ¡No, papá! ¡Déjenme ver! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vayan a lavarse las manos ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Violeta! ¡Yipi! ¡Yow! ¡Tarán! ¡Azul! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque con esto sabrá mejor. ¡Hola! ¡Hola a todos! Amigos, han estado preguntando y aquí vamos. Un desafío. ¿Seguro? Sí, hoy tenemos un super mega desafío. Pequeño contra grande. ¿Enorme? Pequeño contra grande. Este es enorme. No será habitual. Pero... ¡Jalea! Abran los ojos. Nicole, eres la primera. Súbelo. Uno, dos, tres. ¡Ales, mira! Estos son los dientes de alguien. ¡Y cerebro! Echemos un vistazo. Estos son los pequeños, ¿verdad? Se parecen a dientes de verdad. ¿Es la mandíbula de papá? No, es de la abuela. ¡Cranios! Sí, mira, calaveras de galatina. ¡Genial! ¡Pequeños cerebros! Veamos. ¡Huesos! Creo que debes saber que hay una manzana. Nicole, mastica una mandíbula. Te vas a romper los dientes. Genial. Es divertido. No puedo masticarla. Es la tercera dentadura que comes. ¿Otra más? Nicole está probando una calavera. Tapamos. ¿Es delicioso? Está bien. ¡Son pequeños! ¿Qué será grande entonces? Ya verán. Cierren los ojos. Tres. ¿Un hombre? ¡Oh! Es todo un hombre de gelatina. Adelante. Echen un vistazo. Miren. Es gelatina de verdad. ¡No me gusta! Démosle la vuelta para ver... ¿Caminará? ¡Oh! ¡Toma un zombie! ¡Toma un zombie! Se parece al hombre. ¡Déjame intentarlo! ¡Tara tara 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 tara! ¿Habían visto un trasero de gelatina? ¿Eh? Una inyección. Rápido. Un tenedor. Por favor. ¿La traeré? Huele a frambuesa o algo así. ¡Fresa! Tenemos un hombre de gelatina de fresa aquí. Uno, dos, tres. ¡Vamos! No puede hacersele una inyección. Bien. ¿A dónde le quieres inyectar? Quiero una pierna. Bien. ¡Arancla! Quiero la cabeza. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Muestra la cabeza? ¡Me estoy comiendo su corazón! Su corazón. Alicia come su corazón. Tres, levántenlo. Adelante. ¡Cola! ¡Cola! ¡Es una Coca-Cola! Creo que es de verdad. A ver, ¿será de verdad o no? ¿Puedo intentarlo? Comida de verdad versus... ¡Gran comida! Tres. ¡Wow! ¡Papá! ¡Es tan grande! ¡Genial! ¡Wow! ¡Es tan grande! ¡No lo puedo creer! ¿Ha estado cola? ¡No puede ser! Nicole, compremos una Coca-Cola como único rígote. ¡Papi! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? Esta botella contiene casi 10 litros de Coca-Cola. ¡10 litros! ¡10 kilos! ¡Es suficiente para todos! Sí. ¡Es de gelatina! ¡Muévelo! Sí, realmente es de gelatina. ¿Qué les parece? Intenten levantarlo. A ver, trata de beberlo. A ver. Incluso tiene una tapa grande. ¡Y espuma! A ver, ¿será que tiene Coca-Cola dentro o no? Vamos a cortarlo en dos. Sí. Creo que será algo hermoso. ¡Mira! Doble Coca-Cola. Ahora sostengan ambos lados, una cada uno. ¡Oh, cuidado! No es tan fácil de cortar. Una gran Coca-Cola. ¡Oh! ¿Puedo morderlo? Sí, pueden morderlo. Adelante. Vayan. ¿Quién sabe Coca-Cola? Alice está comiéndoselo todo. La, la, la. Alice. Uno, dos, tres. Ábranlos. No hay nada. Bien. Ahora ábrelo, Nicole. ¡Wii! Sí. ¿Qué tenemos aquí? Parecen huevos. Creo que parecen huevos normales. ¿Son huevos de gelatina o huevos de verdad? A ver. Sí. ¿Cuál es de gelatina y cuál es real? Díganme. ¡Quiero este! ¡Quiero uno de verdad! ¿Vienes hora de probarlos? Sí. ¿Cuál tienes? Uno de verdad. Nicole, ¿tiene un huevo de verdad? Yo también tengo un huevo de verdad. ¡Gracias, gallina! ¡Muchas gracias, gallina! ¿Tres? ¿Quién puede poner un huevo así? ¿Quién? ¡Qué clase de pájaro! ¡Qué enorme! En este planeta no hay un pájaro tan grande. Creo que es un huevo de pterodáctilo. O de extraterrestre. ¡Es un huevo muy grande! Quiero tocarlo. Interesante. ¿Qué tendrá por dentro? Vamos a abrirlo para ver. ¡Veamos! ¡Vaya! ¡Genial! ¿Será que es un huevo hervido? ¡Qué hay ahí! A ver. A ver, a ver. ¡Ya veo! Un momento. ¡Genial! ¡Es de verdad! ¡Vaya! ¡Es enorme! Este es para mí. Este para ti. Y este para ti. La mitad para Nicole. Un cuarto para ti. Alice y un cuarto para mí. ¿Lo comemos? Mamá, ¿podrías decirme cómo lograste hacer un huevo así? Aquí hay un poco para ti. ¿Lo rompiste? Lo siento. Miren, parece un huevo de verdad. ¡Ya lo probé! ¿Cómo habrán logrado que la yema esté dentro de la clara? Creo que la yema está hecha de Fanta y esto, el blanco es de leche. ¿En serio? ¿Es así? Sí. Parece el desayuno de un gigante. Miren, parece que un gigante está a punto de venir a comer esto. ¡Está muy bien hecho! ¿Hay mayonesa gigante? ¿Cuál les gustó más? ¿El huevo? ¿La Coca-Cola? ¿O el hombre de gelatina? Díganme. El hombre. Yo no me decido. ¡La Coca-Cola! A mí también. La mejor fue la Coca-Cola. Y el cerebro. Sí, pero la Coca-Cola era muy genial. Y los pequeños cerebros. A mí también. ¡Súper! ¡Nicol! ¡Fuji! ¿Qué pasa, Alison Dedo? ¡De acuerdo! ¡Ja, ja! ¡Fuji! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Esto no! ¡No! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Adoro los dulces! ¡Mmm! 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 ¡Aliso! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De acuerdo! ¡Nicole, ¿sabías que el rábano blanco no es tan picante? ¡Papá! ¡Nicole me salpicó por todas partes! ¡Nicole! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ya te lo pregunté! ¡Papá, no le grites a mi hermana! ¡Mamá, ¿dónde están mis lápices? Están en tu escritorio. ¡Ah, gracias! ¡Mamá, ¿dónde está el ratón de mi computadora? ¡En el casillero! ¡Gracias! ¡Mamá, ¿dónde están mis calcetines? ¡Ya sabes que están en la segunda gaveta! ¡Mamá, ¿dónde? ¡En el refrigerador! ¡Mamá, ¿dónde? ¡En el guardarropas! ¡Mamá, ¿dónde? ¡En el estante! ¡Mamá, ¿dónde? ¡En el baño! ¡Mamá! ¡En el auto! ¡Mamá! ¡El escritorio de papá! ¡Mamá! ¡En el casillero! ¡Mamá, ¿dónde? ¡Mamá! ¿Papá? ¡Papá, ¿dónde? ¿Dónde está mamá? ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Gaseosa? ¿Frituras? Dijiste que no debía comerlas porque no son saludables. ¡Ah, tú no deberías, pero yo sí! ¿Por qué? ¡Ah, pues porque sí! Típico de padres. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. ¿Dónde están mis pantalones? ¡Mamá, ¿dónde están mis pantalones? En tu guardarropas. ¡No, ahí no está! Busca bien, querida. Ya he buscado y no están ahí. ¿De verdad buscaste? Sí, mamá, ve y mira por ti misma. ¿Y si lo encuentro? No lo harás. Mira. Aquí tienes, justo aquí. Pero no estaban ahí. Pero ya están. ¿Cómo lo haces? Estoy lista. Ok, me gusta. Te ves bien, pero hace frío afuera. Se hace tarde y hace frío. Necesitas abrigarte más. Pero mamá, es una fiesta de cumpleaños. Está bien, pero se hace tarde y estarás caminando por ahí. Déjame buscarte algo que te abrigue. Mamá, pero esto es vergonzoso. Pero te abrigará. Te lo quitarás cuando estés allá. Pero mamá. Ok, cielo, aquí está tu sopita. Aquí tienes. Ten cuidado, ¿sí? Está muy caliente. Vamos, sopla. Está muy caliente. No quiero que te quemes la boquita y la lengua. Pepinillos. ¿Son picantes? No, cielo, no son picantes. ¿Te gustarán? Están picantes. Me encanta. Oh, pimientos. ¿Papá, eso es picante? Prueba un poco. Mamá, prepara unos huevos para mí. Tengo hambre. Tú puedes prepararlos. Ya estás grande. Como todos lo hacen. Como los preparo yo. Y así es como los ve mamá. Mi bebé está cocinando. Está haciendo sus huevos. Hizo un completo desastre, mi dulce princesita. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Nicole, despierta! ¡Hay que ir a la escuela! ¡Despierta! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Nicole, despierta! ¡Alice, déjame en paz, por favor! ¡Quiero dormir! ¡Vamos a la escuela! ¡Ay, no quiero ir a la escuela! ¡De nuevo a la escuela! ¡No, de nuevo! ¡Nicole, vamos! ¡Tenemos clases! ¡Oh, y eres muy molesta! ¡Bien, me vestiré! ¡Mi primer día de escuela! ¡Buenos días, niños! ¡Hola! ¡Hoy seré su profesor! ¡Encantado! ¡Igualmente! ¡Igualmente! ¡Hoy aprenderemos los números! ¡Sí, los números! ¡Sí, sí, lo que sea! ¡Uno, dos, tres, cuatro, Alice! ¡Ese lo sé! ¡Cinco! ¡Oh, bien hecho, Alice! ¿Y, Nikki? ¡Diez! ¡Diez! ¿Qué? ¿Diez? ¿En serio? ¡Claro! ¡No, no, no! Alice, ¿cuál viene ahora? ¡Seis! ¡Ah! ¡Bien hecho, Alice! ¡Ahora aprenderemos los colores! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es una caja mágica! ¡Son lápices de colores! ¡Alice, escoge tres colores! ¡Bien! ¡Rojo! ¡Marrón! ¡Y verde! ¡Ahora, Nikki! ¡Tú escoge tres! ¡Amarillo! ¡Azul claro! ¡Y púrpura! ¡Alice, dibuja una manzana! ¡Nikki, dibuja una mariposa! ¡Terminé! ¡Bien hecho, chicas! ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prepárate! ¡No, no, no lo hagan! ¡No, no, no! ¡No, no, no lo hagan! ¡No, no, no, no! ¡Alice, no, Nikki, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lo siento! ¿Qué es lo que quieren? Papá, ayúdame a inflar el tobogán, por favor. Estoy ocupado. Espera. ¿Por qué le preguntamos si podemos hacerlo nosotras mismas? ¡Vamos! ¡Oh, Alice! ¿Recuerdas cuando jugamos hace dos años? Era genial. Papá hace ballet y tú eres sirena. La próxima vez no le preguntaré nada a papá. Cuando crezca puedo hacer lo que quiera, incluso cuidar a Eva. Bueno, podemos hacer lo que sea. ¿El parque acuático? Sí. ¡Tira! ¡Tira! ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Puedo hacerlo? Soy fuerte. Oh, no, no puedo. Eres una máquina mala. Te tengo miedo. ¡Fuera! ¡Voy a bajar! Lo logramos. No necesitamos la ayuda de papá. ¡Chish! ¡Hasta luego! ¡Cuidado! Alice, ahora vamos a inflar el bote y abrir el agua. ¡Sí! Alice está empapada. ¡Me senté en el agua! ¡Ay, mi trasero! ¡Todo está listo! ¡Dame cinco! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Empújame! ¡Quiero ser una pirueta! ¡Una flor! ¡Ah, subamos! ¡Puntas! ¡No me caí! ¡Vamos! ¡Uuuh! 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 ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo hicieron ustedes mismas? ¿Se creen muy independientes a su edad? Les enseñaré. ¿Qué está haciendo? ¿Quién está jugando conmigo ahora? ¡Quiero divertirme! ¡Está bien! ¿Quién está listo? ¡Vamos, vamos! ¡Muévete! Papá, ¿está listo? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me va a aplastar! ¡Vamos! ¡Arrastraste a Alice! Bien. ¿Dónde estás? Pikachu. Ira, ira. ¡Ahí hay más inflables! ¡Taclea! Ayúdame a levantarme. Soy como un insecto. No puedo levantarme. Espera, déjame ayudarte. ¿Y mis manos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien me mordió la cola! ¿Quién lo hizo? ¿Qué es? Ven acá, ven acá. ¡Sálame! ¡No puedo levantarme! ¡Está bajando! ¡Está bajando, Alice! Ahora les mostraré un truco. Uno, dos, tres. ¡Voy! El trasero de Pikachu. ¡Trasero, trasero! ¡Es el trasero de Pikachu! ¡Es el baile del trasero de Pikachu! Bueno, papá se va. Ahora, Nicole, coloca agua. Bien, estoy listo. No sé si atropellaré a la cámara. Uno, dos, tres. ¡Vamos! De hecho, llegué hasta el césped. ¡Touchdown! Yo también quiero hacerlo. Sí, Nicole, lo logró. ¿Les gusta el verano? Pues denle like a este video. Es hora de utilizar el helado. ¿Puedo traer agua de aquí? ¿Puedes? Sí. Uno, dos, tres. ¡Aquí vamos! ¡Papá! ¡Sí! ¡No me caí! De verdad, pensé que me iría volando. ¿Y...? ¿Cuál es tu contraseña? ¡Hasta mañana, Nicole! ¡Hasta luego! Y a Alice, adiós, 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 adiós. ¡Alice, adiós, adiós! Si tan solo fueran reales, creo que... tendríamos mucha diversión juntos. Déjame leerte un cuento. Había una vez un gato que se llamaba Kim. Él vivió en una gran, gran casa que tenía muchos, muchos cuquetes. ¡Ay, gatito! ¡No, no, 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 no! Eres mi lindo bebé. Eres mi gatito adorable. ¡Habby! Quédate aquí. Vamos a dar un paseo. Vamos a pasear. ¡Ah! ¡Ah! Se durmió. Eres un lindo gatito. Eres una cosa linda. Vamos a jugar juntos. ¡Tati, aquí! ¡Tati, dame la pata! Siéntate. Acuéstate. ¡Buen perro! ¡Labra! Muy bien. ¡Tati, mira lo que tengo! ¡Es una falda para ti! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Hoy es mi cumpleaños! Hola, Eva. ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Hola! Vamos a ponernos algo de maquillaje. Primero el labial. Ahora la otra mano. Muy bien. ¡Qué bonito! Eva, ¿puedes ayudarme con mi maquillaje? Vamos a hacer una sopa. Así, así. Y ahora, algo de jugo. También necesito un pastel de cumpleaños. Así, y por aquí le pondré cerezas y también fresas alrededor. Eva, ¡el pastel está listo! Se ve delicioso. ¡Ahora vamos a beber té! ¡Eva! ¡Eva, ven a beber té! ¡Me hice un té muy delicioso! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Vamos a usarlo! ¡Vamos a usarlo! ¡A ver! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Mini Mouse vino también! ¡Cámara, cámara, cámara, cámara! ¡Cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara! ¡Vamos a atrapar mariposas! ¡Eva, mira! ¡Vamos a atraparlas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrápala! 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 Hay una mariposa en mi cabeza. ¿Quieres estudiar inglés con Alice? ¡Hola, Alice! ¡Allá vamos! Morado Amarillo Rosa Verde Naranja Azul ¡Bien hecho, Alice! Ahora ella va a colorear el auto ¡Morado! Amarillo Rosa Verde Naranja Azul Un auto multicolor Tantas bolas brillantes de diferentes colores ¡Qué divertido jugar fútbol con ellas! ¡Ya viene papá! Está enojado, ¿verdad? No, él también quiere jugar ¡Uy, uy, uy, papá! ¡Ten cuidado! ¡Las bolas pueden explotar! ¡Vamos, papá! ¡Es el arquero! ¡Atrapa las pelotas! ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Estudiando inglés! ¡Es divertido jugar afuera con papá y estudiar inglés! ¡Estudiaremos inglés juntos con Alice y su familia! ¡Sus hermanas! ¡Su papi, Alice y Eva! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Alice, debes ir a la escuela ¡Más tarde! Alice, tu desayuno ¡Mami! Ajá, ya voy Ven aquí, siéntate Come, come ¿En serio? ¡Alto! Espera, espera Ahora vuelvo Aquí tienes, tu linda tablet Para que juegues ¿Qué? Alice, ¿cuál usarás para la escuela? ¡Ula, la! ¡Oh! ¡Pues este! ¡Gol! ¡Cucú! ¡Yupi! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Woohoo! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Alice! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Y yo gané! ¡Construyamos un castillo! ¡Go! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Juhu! ¡Juhu! ¡Oy! ¡Juhu! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy cansada! ¡Lo tengo! ¡Juhu! ¡Juhu! ¡¿Es para mí? ¡Ajá! ¡Juhu! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Ulala! Papi, ¿y la escuela? La escuela no importa ¡La escuela no importa! 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 La escuela no... La escuela no... Alice, Alice, vamos, llegarás tarde a la escuela ¿Y los globos qué? Alice, ven, debes comer tu avena ¿Avena? Alice, debes vestirte ¿Y el vestido? ¿Cuál vestido, Alice? Vas a la escuela Vamos, date prisa No, 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 no No Mmm, ñam ñam, qué rico ¿Dónde? ¿Dónde está mi huevo? ¡Está roto! ¡Roto! Mamá, ¿quieres que te ayude? No, gracias Ok Soy la única que hace los quehaceres de la casa La única Nadie me ayuda Solo saben hacer desastres Nadie me ayuda nunca Yo sola hago todo Soy una mujer, no una máquina de limpiar Niña, son las 10 de la noche, hora de dormir Nicole, Alice ¿Oyeron lo que dijo su madre? Vayan a dormir Mañana no podrán despertarse temprano Ah, no quiero dormir Oh, no entiendo qué quieres decir ¿Por qué aún no están en la cama? Si no están en la cama En 3 minutos No habrá trampolines para ustedes Como si nos importara Ajá ¿Qué? Ah, ¿no les importa? Pues bien Si en 3 minutos no están en la cama ¿Adivinen qué? No No tendrán sus tablets por una semana La cuenta comienza Pero Pero mamá Dije 1 Pero papá, pero No, no, papi Dije 2 Ay Dije 3 ¿Funcionó? ¡Las atrapé! Niñas No van a la escuela mañana ¡Sí! Sí, sí Sí, 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 sí Mañana será día de grabación Alice Mira lo que he traído para ti Gracias Espera, espera Déjame grabar este momento Papi, no tengo comida Tendré hambre en la escuela Ok, iré por algo de comer Volveré en media hora ¿Nicole? 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 ¿Qué? ¿Otra vez? Papá, está genial Compraste estos juguetes Pero ¿qué hay de la comida, eh? ¿Comida? Alice Alice, por favor Baja el volumen Amá y yo tenemos que trabajar Mira esto, es muy bueno y divertido Oh, sí, es muy divertido Necesitamos, necesitamos uno de esos ¿Este es? Papi Dijiste que estarían trabajando ¿Cierto? Pero están mirando videos de YouTube Porque así es nuestro trabajo Ve a jugar afuera, princesa Sí, sí, eso es lo que necesitamos Ok, recordemos esto Ahora mira como ellos lo hicieron Miren este enorme huevo amarillo Que tiene una sorpresa adentro Y yo tengo uno rosado con sorpresas ¡Ahora sorpresas! ¡Cucú! ¡Cucú! Un huevo gigante de unicornio Y yo tengo una casa como la de Bob Esponja Aquí hay muchas sorpresas Yo iré de primero Y yo iré de segunda ¡Qué lindo disfraz de unicornio! ¡Qué lindo está ese disfraz! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Un disfraz increíble! ¡Mira! ¡Increíble! ¡Oh, vaya! ¡Ahora es mi turno! ¡Mira esto! ¡Se ve increíble! ¡Oh! ¡Es muy bonita! ¡Oh! Y me gustan su camisa ¡Oh! ¡Y sus pantalones! ¡Y tiene un biberón! ¡Y este es su peine! ¡Miren qué bonito llavero! ¡Ahora yo! ¡Está bien! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Se parece a este! ¡Oh, miren! ¡Es una regadera para las flores! ¡Oye! ¡No me mojes! ¡Mi turno! ¡Está bien! ¡Es hermoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es una regadera para las flores! ¡Oye! ¡Oh! 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 ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Nada! ¡Oh! ¡Aquí hay otra puerta! ¡Guau! ¡Es una casa para picnic! ¡Bulha! ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cucú! ¡Awesome! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es mi turno! ¡De acuerdo! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Ahora tengo uno grande y uno pequeño! ¡Es mi turno! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Es una gorra! ¿Qué es lo que dice? ¡Qué gorra tan bonita! ¡Es una gorra para ir de picnic! ¡Ahora me puedo ir a un picnic! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Esto es baba! ¡Guau! ¡Hasta bien! Verde ¡Rosada! ¡Azul! ¡Vaya! ¡Esto es un arcoiris! ¡Eso sí! ¡Fue una sorpresa! ¡Wow! 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 ¡Súper! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Tengo mucha sed! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué será? ¡Miren sus pestañas! ¡Y también tiene un bonito cuerno! ¡Es un unicornio panda! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Mis agujetas están sueltas! ¡Y yo no sé cómo atarlas! ¡Pero revisaré la sorpresa! ¡Es un zapato! ¡Para aprender a atar las agujetas! ¡Genial! ¡Genial! ¡Hum! 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 ¡Auch! ¡Aún no sé hacerlo! ¡Está bien! ¡Ahora es mi turno! ¡Está bien! ¡Genial! 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 ¡Son lápices arcoiris! ¡Oh! ¡Y brillan! ¡Ahora no brillan! ¡Pero ahora sí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Guau! ¡Es un bolso! ¡Oh! ¡Una taza! ¡Guau! ¡Aquí voy a tomar mucho jugo de naranja! ¡Otra sorpresa! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Esta es una verdadera sorpresa! ¡Guau! ¡Sí que es! ¡Guau! ¡Esto es baba! ¡Guau! 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 ¡Ahora puedo cocinar una hamburguesa yo misma! ¡Guau! 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 ¡Enchiata! ¡Para notar! ¡Cuidio, rouge! ¡Niatamente! ¡Para notar! ¡Sí imagine! ¡Auuu! ¡Está bien! ¡Qué bonito unicornio! ¡Huele bien! ¡Y también es suave! ¡Es todo lo que amo! ¡Haré un unicornio yo misma! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¿Qué haces? ¡Este es Gary, el amigo de Bob Esponja! ¡Conozcan a Gary! ¡Patricia Estrella! ¡Es el mejor amigo de Bob! ¡Y esta es Dima, mi mascota favorita! ¡Aún me queda algo por abrir! ¡Es así! ¡Es una sorpresa! ¡Es un globo enorme de unicornio! ¿Qué queda para mí? ¿Vacío? ¿Ya no hay nada? No estés triste, ten mi globo. ¡Gracias! ¡Eres muy gentil! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Adiós!